Daniela Castro se enfrentará a la justicia estadounidense el 29 de octubre y Moni Vidente predice lo que pasará. Al ser invitada al programa Hoy de Televisa en su sección Ruleta Esotérica, Moni no se guardó nada sobre la situación que enfrentará Daniela Castro. «Siempre me dijo mi abuelita, nunca defiendas lo indefendible», comenzó Moni ante la pregunta de Galilea Montijo y Raúl el Negro Araiza. «Had choices advertising in real invented by teads el problema con Daniela Castro», dijo Moni, «es que dijo mentiras al momento de sacar sus papeles para ir a Estados Unidos». «Nunca digan mentiras», dijo. Moni pidió a Daniela Castro aceptar su culpa y decir que se le hizo fácil. «La predicción veo que ahora que tenga la corte el 29 de octubre, sale culpable, le van a quitar la visa, lamentablemente», aseguró. «Daniela Castro sí veo que estuvo involucrada en este problema de robo». Raúl el Negro Araiza interrumpió a Moni para decir que habría que esperar hasta esta fecha para que verdaderamente se aclare la situación de Castro. El video, a partir del 2'58', por si te lo perdiste, más detienen a la actriz Daniela Castro por robar en tienda. Más hija de Daniela Castro está ya en redes, tras burlas e insultos a la actriz más ha sido una confusión. Primeras palabras de Daniela Castro más destrozan expertos en imagen a Daniela Castro por presunto robo en centro comercial sigue, leyendo. «Choca tráiler contra autobús, al menos hay 12 lesionados». Circula video de Saris y cuando se entera que su novio fue asesinado se resiste asalto mujer de 78 años. Le disparan en la espalda y muere atractiva. Estudiante se descuida al sentarse, y se hace famosa por estas fotos. Enterraron el león a quien pensaron era su familiar. Ahora saben que Leonardo Daniel fue sepultado en Jalisco. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.